Este jueves la Administración Municipal hizo entrega de los cinco primeros motocarros en el marco del programa de sustitución de vehículos de tracción animal. En la tarde de este jueves 4 de agosto en la antigua estación del ferrocarril se realizó el acto protocolario de la sustitución de vehículos de tracción animal. Cinco fueron los beneficiarios. Sobre esta actividad habló la Secretaría de Agricultura y Fomento Carolina Córdoba. Hoy es un día muy importante porque es el inicio del programa de sustitución animal. Hoy se le da la libertad a cinco equinos y realmente estas personas que hacen hoy el cambio por sus caballos a motocarros es de felicitar y es una gran noticia para la ciudad. Es bellísimo, primera vez que vienen los adoptantes porque realmente a ellos no les gusta que la gente sepa dónde van a permanecer los equinos. Hoy se encuentran aquí, se los llevan, unas van para Bolívar Valle y el otro equino va para aquí, para la zona rural de Uga. Entonces estamos felices porque hoy estamos cumpliendo con el objetivo. Los beneficiarios de esta sustitución de vehículos de tracción animal dieron las gracias a la Administración Municipal por este proceso. Estoy muy contento porque era un cambio que se veía que no se iba a llegar nunca, pero ya estamos en él y para adelante. Bueno, ¿cuál es ese mensaje que usted le quiera enviar a los demás integrantes del gremio? No, pues que nos apoyen con esa alternativa que hay porque no hay más que hacer. Esos carritos pueden con los 500 kilos divinamente y se puede ganar uno la platica también. Yo me siento muy orgulloso, muy contento porque ya a lo menos ya con la edad que tengo ya me tocaría trabajar un poquito más, pero entonces muy contento con don Julián Roa, ¿no? Con el alcalde por la vaina de que por medio de él es que estamos recibiendo estos carritos en cuando tenemos mucho compañerismo que no han querido hacer las prácticas y nada de vaina y ahora ya tenían ganas de meterse en otro cajón caliente. Pero uno tiene que respetar todo para poder quedar bien. ¿Cuánto tiempo llevaba usted en el gremio los carretilleros y cuánto llevaba con su caballito? Yo he tenido tres bestias porque yo tengo 40 años manejando carretillas. Cuando no es una o la otra, si me salió mal un caballo lo cambio por otro, pero en todo caso con buen mantenimiento porque hasta un pase tengo aquí, dos pases que me han acreditado como buen alimentador de las bestias. Al acto protocolario también asistieron los adoptantes de los equinos que el día de hoy se jubilaron. Esta es la historia de una de las personas que adoptó a dos equinos. ¿Qué le motivó a usted a adoptar a estos dos caballitos? Realmente el que llenó el formulario e hizo todo el proceso fue mi papá. Un día nos enteramos que él había iniciado el proceso, pero meses después mi papá fallece. Y entonces ahora es su proyecto y es nuestras metas. Mis hermanos y yo nos comprometimos en darle la mejor calidad de vida a estos animalitos. Y claro, en base del amor. Bueno, ¿y cómo se siente usted ahorita en este momento de recibir estos dos equinos? ¿Ahorita para dónde los van a llevar? ¿Cómo va a ser todo este proceso? Bueno, emocionada y nerviosa realmente porque, como te digo, es el sueño de mi papá y pues para nosotros ahora es mágico tenerlos acá. Vamos para la finca de mi papá, es en Trujillo. Nosotros somos de acá, pero vamos con ellos ahora para allá, para que conozcan su nueva casa. ¿Cuál es ese mensaje que de pronto usted como adoptante quiere mandarle a toda la comunidad de Guadalajara de Buga pues enfrente de toda esta situación? Que esta es una bonita oportunidad, que es una oportunidad para el cambio. Es una oportunidad para que ellos tengan una mejor calidad de vida. No merecen estar en esas condiciones y los que tenemos la capacidad de hacerlo, podemos hacerlo. Se espera que nuevos integrantes del gremio de carretilleros continúen haciendo parte de estos procesos de sustitución de vehículos de tracción animal. Desde la antigua estación del ferrocarril en Guadalajara de Buga, informó Joana Ramírez.